sí muy bien comentando un nuevo vídeo y hoy me encuentro en un nuevo reto de minecraft y en este día se trata del reto de jugar una partida o ganar una partida sin hacer shift ya saben que para nosotros el momento de hacer shift es estar agachado y aparte no te permite caerte cuando estás en la esquina de los bloques pero este reto consiste en no tener que presionar el shift por nada el mundo ni cuando construyes ni cuando te mueves así que vamos allá y comenzamos con la primera ronda vamos a ver cómo nos va espero que todo salga bien porque si no pues valió todo de todos modos ya saben muchos que yo soy muy malo construyendo así que pues espero que todo salga bien espero que todo salga bien lo malo es que estoy muy acostumbrado a ver a ver ojo ahí está ahí está ok ok estoy muy acostumbrado siempre estaré presionando al chip pues para el momento de construir pero ahora pues no puedo sabes ahorita no puedo o sea como construir él no puedo construir así que pues es difícil sabes es un poquito difícil porque yo pues soy malo construyendo ahí estamos bien 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 fuera fuera ostras ostras no y me caigo solo y me caigo encima no me lo creo porque siempre tiene que pasar esto ya saben que un vídeo mío no puede ser un vídeo mío si no hay una caída medio quiero dar a una caída súper ultra mega tonta a ver vamos a empezar vamos a empezar otra vez esperemos que nos quedó de presión el chip como les digo ya le presionó sólo por el simple hecho de presionar lo sabes por la costumbre que siempre hay que tenerlo presionado a ver a ver venga para venga para acá venga para acá adiósito adiósito mira que vienes a por mí bueno que vienes a por mí ahí estamos muerto que venías a por mí y quién lo decidió me quedo con tus pantalones que están bonitos tus pantalones están bonitos a ver por qué es por acá muy bien a ver no tengo bloques digo no tengo bloques no tengo manzanas no tengo manzanitas eso no mola a ver venga 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 chaval un chaval un chaval un chaval vamos 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 y me tira con el 9 y bueno para que vean que no le estoy presionando al chip pues aquí a la izquierda aparece cuando le estoy presionando así que pues para que ustedes vean que no hay si cierto sin chivas y que no puedo eso contaría como que estoy agarrando los bloques no o sea también déjale no presionar el chip cuando esté agarrando bloques así que los tengo que agarrar de esta manera los tengo que ver tú en serio es que ya la costumbre sabes ya la costumbre está de presionar el chip al momento de construir de colocar pero bueno a ver espero que no sea así es porque no se hace pero yo ya no estoy haciendo de esta manera porque pues por el simple hecho de que pues este reto se basa mayormente en no presionar para nada el chip así que pues me toca jugarme la no o sea me toca jugarme la a ver vamos por acá me salve tremenda salvaje me dice ay dios mío ay dios mío es que la costumbre la costumbre joder de estarle presionando venga 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 adiós 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 el otro el otro el otro venga 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 ahí lo tenemos aquí lo tenemos venga una vida ahí estamos nice 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 ok ok tenemos la zona asegurada tenemos el centro en nuestra disposición vamos a colocarnos la pecherita de diamante eh donde están donde están donde están necesito manzanas necesito manzanas también me voy a colocar eso de curación que me viene bien tú en serio es que no no poder agarrar las cosas como quiero eso es como que para mí lo más complicado porque no me permite colocármelo las cosas rápido mira aquí viene uno aquí viene uno venga con papi 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 madre mía madre mía que haces allá arriba bro que estás haciendo allá arriba de que estoy haciendo ahí arriba bájese 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 adiós adiós ya vienes aquí a estar construyendo en sea mío claro que no aquí yo te reviento y sigue vivo encima encima el teletube y sigue vivo que te parece venga para acá venga para acá adiós ahora sí adiós ahora sí sí pues ganamos una partida sin hacer sí fueron que técnicamente no contaría porque había momentos en lo que en lo que les presionaba por error pero una victoria es la victoria y bueno ahora nos toca en el mapa de goku y aquí es bueno porque aquí sí es correr completamente a lo yo lo o sea aquí es correr completa lo yo no así que vámonos de una es al combate vámonos de hecho con el kit de golem ostras y mucha vida y mucha vida creo que aquí es de tirar aquí es de tirar aquí es de tirar aquí es de tirar vamos 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 tiene el otro que viene el otro que viene el otro porque no me sorprende que vengan a por mí porque no me sorprende que vengan a por mil dos personas porque no me sorprende me estoy cometiendo contra uno y este este muy a gusto de checando los cofres mientras que aquellos están peleando que te parece como chicos que ganamos una partida vamos a por la segunda vamos a por la segunda a ver esto en el 1 esto en el 2 que yo hice lo que lo tenía que acomodar acá súper a la antigüita pero no puedo presionarle al 1 y al 12 eso es bueno esto la verdad es bueno porque yo pensaba que tenía que hacer al a la antigüita pero a ver esto para acá esto para cada bloquecito para acá ahí estamos hay que soy tonto que el personal chip hay que soy tonto que le presiona chip es que les digo la costumbre la costumbre de siempre personal al momento de del inventario pero que alguien me diga o sea este reto es válido cuando cuando le presionas chaval este reto es válido cuando le presionas al chip dentro del inventario tiene que ser o no le tienes que presionar por nada el mundo o sea que alguien me lo explique que alguien lo explique vamos 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 esto por acá cubo de agua a ver a ver esto por acá esto por acá muy bien mira 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 así nos vamos a lanzar lo yolo y es nice water drop water drop tremendo y vámonos de una vez vámonos de una vez fuera los dos fuera los dos fuera los dos uno muerto y el otro muerto a tomar por saco a los dos creo que ese uno era el que mató la anterior parte así que me venga de él vamos por acá por acá por acá no puedo no puedo hacer chip ok nos vamos por acá nos vamos por acá mira water drop otra vez bueno quien dice water drop me dice una casi muerte a ver ojo que aquí tenemos a uno aquí tenemos a uno no puedo hacer shift ok ya falló el veneno falló el veneno venga 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 eres mío pero no tengo en herpel maldición era mío no tenía armadura el chaval no tenía armadura en serio yo creo está este reto no es difícil les les puedo ser sincero este reto no es difícil lo que es difícil es que uno ya está acostumbrado constantemente a hacer shift o sea ya está completamente acostumbrado porque porque se la pasa todo el tiempo jugando minecraft presionando al botón sabes a uno ya se queda con la costumbre tenerlo presionado pero lo más difícil es que no lo puedes presionar sabes no lo puedo personal o sea no puedo ir por él construyendo o sea tengo que ir de esta manera a ver pues esto por acá esto por acá armadura por acá y esto por acá lo bueno es que nada más mira 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 lo tenemos lo tenemos lo tenemos lo tenemos venga 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 y imaginas que termine matando te imaginas que me termina matando a alguien sin la armadura maldición oye no fuera de maldad o sea fuera de broma es que ha sido una vamos a poner otro vamos a poner lo otro que tenemos en el centro vamos directamente a por el que no parece que tenga la gran cosa vamos vamos hola 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 adiós y todo adiós sitt o bros a diosito y tú 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 y túinstrARY tablet venga 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 adiós y Adiosito, sin hacer shift El otro, quiero que tiene enderpearl A ver, subimos Subimos, subimos, subimos Ok, ok, vas a venir Vas a venir, ojo, 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 que lo tira Que lo tira, no lo tira No lo tira, ok, aquí viene otro John, aquí viene John, a ver Ojo, ojo, por la espalda, por la espalda Por la espalda, que onda con la gente Dante haceme un hijo, what the fuck No, gracias compañero, no quiero ser padre ahorita Eh, a ver, a ver Esto lo colocamos aquí, ahí estamos Madre mía, que no me das Que no me das, bro Que no me das, que no me das, Lautaro Ahí va, ese sí me dio, ok, ese sí me dio Tú, ¿por qué hay tres personas Lanzándome flechas nada más a mí? ¿Cómo por cuatro personas lanzándome Flechas a mí? ¿Qué rayos? O sea, ¿qué es esto? ¿Tiro al blanco o qué? ¿Este tiro al blanco o qué? ¿Por qué todos me están disparando? ¿O en serio? ¿Tú en serio que están practicando? ¿Están practicando? Tiro al arco conmigo Tiro al blanco, digo, o sea, ¿están practicando tiro al blanco conmigo? ¡Ostras, chaval! ¡Déjame en paz! Oye, oye, ¿qué onda con...? ¿Qué onda con la gente? Practicando tiro al blanco Tiro al blanco, de verdad Que aquí adentro tenemos a uno Pero el problema, que si bajo por este El otro, como lo sabía Venga, te tiro veneno Te tiro veneno Te tiro veneno Hola, Light Light, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Light? ¿Cómo estás, Light? Ojo, ojo, ojo Bueno, pues yo aprovecho Yo aprovecho Yo aprovecho para entrar Yo aprovecho para entrar Venga tú Venga tú Venga tú Venga tú Y viene el otro Viene el otro Viene el otro Tiene menos vida Bueno, yo tengo menos vida Yo tengo menos vida Yo tengo menos vida ¡No! Era el último No me lo creo No sé por qué En mi cabeza Es el reto De no hacer shift Pero no sé por qué De... No le pico a saltar O sea, no sé por qué, digo Es el reto del shift Entonces no salto O sea, en mi cabeza En mi cabeza es como No, le pico a... O sea, que no tengo que saltar a nada No tengo que saltar No sé por qué en mi cabeza sale como Eh... Que el shift es para saltar O sea No sé No sé Ando muy mal de la cabeza Ando muy, pero muy mal de la cabeza Pensando que con el shift saltas ¿Sabes? Pensando que con el shift saltas Vamos a ver Vamos a ver Vamos a construir Vamos a construir Casi me caigo 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 otra vez Casi me caigo otra vez Vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, vamos Ok Ok, ok Mira, que me quiere tirar ¿Cómo no sabía? ¿Cómo no sabía que me quería tirar, eh? ¿Cómo no sabía que me quería tirar? Y aparte, tienes enderpearl Hola Y es visión aparte Hola, visión ¿Cómo estás? A ver, a ver Sigue tirando Sigue tirando Por la espalda no viene nadie Ok Ok, ok, ok A ver A ver, a ver, a ver A ver Construimos Construimos Eh, ya se nos fue Ok, ya se nos acaba de ir Se nos acaba de ir al centro A ver A ver, a ver, a ver, a ver, a ver Por acá Eh, por acá Me cago en todo Me cago Malis Yo queriendo construir Acá súper tranquilo Y bueno Hasta aquí vamos a ir dejando el video del día de hoy Espero que les haya gustado De todo corazón La verdad Este ha sido Uno de los videos Más estresantes Que he logrado grabar La verdad Es Ha sido muy estresante Por el hecho De que a mí Me gusta construir Con el chip O sea, me gusta construir con chip Me siento muy cómodo Cuando le presiono Pero en este reto Como no podía presionarle Pues me sentía incómodo Y hasta yo creo que en las partidas Al momento de que yo estoy comentando Se nota quedando incómodo Al momento de grabar Así que bueno chicos Espero que les haya gustado este video Si fue así no olviden dejar su bonito me gusta Y no olviden compartir Este video con sus amigos Para que se canale se hagan a lo hacer Y no se olviden de seguirme En mis redes sociales Que entrarán todo Aquí abajito En la descripción Así que nada chicos Yo por mi parte Me despido Muchas gracias por haber visto Este hermoso video Y nos vemos En el próximo video Adiós